Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 31 de marzo. Quien narra para ustedes, Moiselis Méndez. Entre un 35 y 80% fue lo que aumentaron los productos de la canasta básica durante el primer trimestre del año 2022, lo que ha obligado a los larenses a destinar hasta el último Bolívar a la compra de alimentos para poder tener algo que comer en sus hogares. Durante la primera semana de clases con normalidad de lunes a viernes, anunciado por el Gobierno Nacional, la asistencia de estudiantes fue baja, según estimaciones del Colegio de Licenciados en Educación, pues la cifra se ubicó entre un 30 y 40%. Este jueves, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde el Palacio de Miraflores, el fiscal anunció que ha recibido la autorización del Gobierno Nacional para abrir una oficina en Caracas. El Observatorio Venezolano de Finanzas afirmó este jueves que el salario promedio en el sector privado de Venezuela fue de 101 dólares en el primer trimestre de 2022, lo que considera una mejoría con respecto al mismo periodo de 2021. La Organización Mundial de la Salud presentó un plan estratégico global con el fin de combatir los virus causantes de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya o fiebre amarilla, presentes en las áreas donde habita la mitad de la humanidad. Pueden ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana viernes 1 de abril.